Hace 10 años la banda terrorista desapareció. ETA ya no existe, señoría. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe. Y no existe por muchos demócratas, claro que sí. Por muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por muchos ciudadanos en Euskadi y en el resto del país, por muchas personas que trabajaron porque acabara la violencia. Y también por dos presidentes, uno en Euskadi, Pachi López, y otro en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y un vicepresidente como Asturio López Rodríguez de Alcaba, que trabajaron por la paz en Euskadi y en España. Lo único bueno que yo creo que empieza a tener Pedro Sánchez, que es tan obvio, la cara que pone de mentira es tan obvio, las mentiras que nos está contando y es tan obvio que nos está mintiendo, que es bastante fácil de dilucidar cuando miente, que más o menos viene a ser el 99,9% de las ocasiones, y yo creo que cuando dice el nombre, aunque estamos con dudas, que se llame Antonio, pues cuando dice el nombre a lo mejor resulta que está diciendo una verdad. Posiblemente la mayor prueba de que ETA sigue haciendo lo que le da la gana sea precisamente que Pedro Sánchez diga que no existe. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué era ETA? ETA era una organización terrorista que contaba con una serie de personas, muchas de ellas han sido condenadas, otras no. De hecho en estos momentos hay 376, hay gente que dice 379, cerca de 400 casos que en estos momentos no han sido esclarecidos, muchos de ellos de asesinato, ¿y qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez para que sean esclarecidos? Nada, están aplicando segundos, terceros grados, etcétera, sin intentar que la gente beneficiada de ese trato penitenciario dé información sobre qué ocurrió con aquello. ¿Eso es porque no existe ETA? Digo yo que será porque algo sigue existiendo, ¿verdad? Vale, vamos para bingo. Este señor asegura que no hay ya banda terrorista. Mi única pregunta es entonces por qué un ministro llamado Fernando Grande Marlaska envió a gente personalmente a cada una de las prisiones para negociar que en estos momentos, que se ha cumplido, de 188 presos etarras, resulta que 145 están en segundo grado y 16 están en tercer grado. ¿Por qué enviaron a negociar con quien no existe? ¿Qué veían? No sé, el santo avenimiento, ¿se reunían con el Espíritu Santo o con quién se reunían? No existía ETA, entonces ¿con quién se reunieron? Porque fueron enviados por Fernando Grande Marlaska el ministro de Pedro Sánchez, es decir, con orden de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez sabía que los enviaba a reunirse con quién, con ETA, ¿verdad? Vale, sigamos para bingo. Gracias a este señor, a Pedro Sánchez, el 55% de los presos con delitos de sangre están en estos momentos ya en las cárceles de País Vasco y de Navarra. No existen. ¿Y a quién ha enviado? Digo yo que habrá enviado a alguien, ¿verdad? ¿Y quién los enviaba? Él. Por tanto, ¿sabe que ha enviado a quién? A ETA, RAS. Por tanto, ¿existe o no existe ETA? Vale, continuemos con el razonamiento. Y si este señor, Pedro Sánchez o Antonio, como se llame, quiere tumbar alguno de los argumentos, lo tiene muy fácil. Él dispone de medios prácticamente sin límite y sin fin. Pues que empiece a dar argumentos en contra de lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Vamos para bingo. ¿Qué perseguía la banda terrorista ETA? La banda terrorista ETA perseguía que se le reconociera como un país, ¿verdad? Al País Vasco. ¿Qué hizo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, Pedro Sánchez, reconocerlos como país? Repito la pregunta, ¿existe o no existe ETA? ¿Qué más quería la banda terrorista? La banda terrorista quería negociar de igual a igual, lo que llaman ellos una relación bilateral, ¿verdad? Una negociación bilateral con el gobierno central. ¿No lo están haciendo? ¿No lo está haciendo Bildu con Pedro Sánchez? Repito la pregunta, ¿existe o no existe ETA? ¿Vale? Y vamos ya para bingo. La última. Hombre, digo yo que él podrá tener alguna respuesta, ¿verdad? Pedro Sánchez está condicionando todas las políticas, todas, incluido el pisoteo de la transición y, por tanto, el pisoteo de nuestro principal argumento de convivencia después de una guerra civil y después de una dictadura, lo está condicionando a los mandatos de Bildu. A la misma Bildu, Bildu Sortu, Sortu Bildu, Sortu está integrado en Bildu, que Sortu, heredera de Ribatasuna, es Ribatasuna declarada como perteneciente a la banda terrorista ETA, incluso por el listado de bandas terroristas internacionales de Estados Unidos, bueno, pues la heredera, Sortu, de Ribatasuna, incorporó a 22 personas probadas, probadas como pertenecientes a la banda terrorista ETA. ¿Existe o no existe ETA? Sortu está en Bildu. Y en estos momentos en Bildu, Bildu, Sortu, porque están integradas, tienen un papel predominante, por ejemplo, Merchez Purua, condenada por enaltecimiento de terrorismo de ETA. Otegi, condenado en grado de dirigente de la banda terrorista ETA. Y David Pla, una persona también condenado en Francia, precisamente por pertenencia a la banda terrorista ETA. Repito la pregunta, ¿existe o no existe ETA? Lo siento muchísimo, yo hacer chistes con este tipo de cuestiones como que no me sale. Y a mí que una persona como Pedro Sánchez, que ha pactado con lo más nauseabundo, con lo más anti España que nadie se pueda imaginar, con lo más antidemocracia que nadie se pueda imaginar, que nos diga, les voy a dar una mala noticia, ETA no existe. Mire, hay muchísimas víctimas, señor irrespetuoso, hay muchísimas personas que han sufrido, hay muchísimas personas que siguen sufriendo. La tumba de Miguel Ángel Blanco no está en el País Vasco, tuvo que ser trasladada. En estos momentos no puede permanecer en el País Vasco porque no dejan de ultrajarla y pisotearla. Repito, existe o no existe ETA. Tenga un poco de respeto. Ya que no tiene ninguna capacidad para gobernar, ya que es un mentiroso crónico, ya que no respeta absolutamente nada, ya que se ha cargado todas las bases de convivencia, por lo menos deje de insultar a las víctimas del terrorismo. Empezamos.